Regresan de sus colegios, de sus espacios de trabajo En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé En esta noche que amenaza con lluvia, noche de fútbol 0-0 va la selección Colombia con la selección Ecuador allá en Quito Y así se mueve la población de Siloé A estas horas de la noche, en este inicio de esta nueva noche de hoy 17 de octubre de 2023 Motos, bicicletas, también particulares, deporte público, así se mueve la población de Siloé Hoy 17 de octubre de 2023 Las damas también montan en bicicleta Este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente si lo ve Hoy 17 de octubre de 2023 Esta hermosa panorámica de la cordillera occidental Ya prácticamente la tarde se fue, la luz artificial copó la luz natural Acá en la montaña mágica de Siloé Siloé decirte en YouTube, Siloé decirte en Facebook Siloé decirte en Facebook Siloé decirte en Facebook Duh, esta hermosa panorámica de Siloé